¡Hola días! ¿Qué tal estáis? Cositis bonitas Bueno, hoy vengo con un vídeo un tanto especial porque os voy a contar mi proyecto de Bebé a Bordo Comentaros que Bebé a Bordo es un proyecto de Bezoya Es un proyecto en el que antes se retransmitía a través de la televisión Este año, la cuarta temporada de Bebé a Bordo, han querido hacerla a través de YouTube Junto a mis tres compañeras, Belén de Bebé a la Moda, Noelia de Happy Ohana y Sandra de Sandra SS Y la verdad es que estoy muy contenta de poder hacer este proyecto con estas tres chicas Estas tres maravillas porque son súper buenas personas y las quiero muchísimo Así que estoy súper contenta de poder vivir esta experiencia junto a ellas Si no las conocéis, os invito a que paséis por su canal Antes de nada quería explicaros qué es Bebé a Bordo Como os decía antes, es un proyecto de Bezoya Pues que va dedicado a esas parejas, a esos padres que se van a enfrentar al proceso del embarazo O a una futura paternidad, maternidad Si tienen un montón de dudas que resolver Pues lo que vamos a hacer nosotras es una serie de vídeos Junto a la mano de los especialistas en muchos casos Para resolver esas dudas que a todos nos han surgido alguna vez por la cabeza Incluso ciertas dudas o ciertos vídeos que nos van a ayudar A resolver ciertas circunstancias que ni siquiera sabíamos que existían La verdad es que me siento muy afortunada de haber podido grabar estos vídeos junto a Bebé a Bordo Porque seguramente sin ellos no hubiese podido conocer a ciertos especialistas A profesionales y resolver dudas que yo tenía también como madre Como os comento, mi experiencia con Bezoya no ha podido ser mejor Estoy súper contenta Me ha enseñado muchísimas cosas Creo que he mejorado en muchísimas cosas como madre O me ha enseñado cosas que no sabía He resuelto muchas dudas Y la verdad es que es una experiencia que se la recomendaría a todo el mundo Y la verdad estoy muy contenta Como os comentaba de poder formar parte de este proyecto tan bonito Que es un recuerdo que me voy a llevar para siempre Todo aportar en el canal de Bebé a Bordo Es mi experiencia como madre de Martina durante estos dos años Contaros un poquito mi experiencia Sobre todo se ve en los vídeos de preguntas y respuestas Que le hacemos las cuatro chicas que hacemos el proyecto de Bebé a Bordo Que como veis pues cada una tiene una visión diferente de la maternidad O que cada una da su punto de vista Y creo que eso es lo bonito Porque en realidad la maternidad no todos es igual No todos los bebés son iguales No todos los niños son iguales No todos los embarazos son iguales Entonces siempre tenemos que aprender las unas de las otras Y quedarnos con lo mejor de cada una El primer vídeo que grabamos para Bebé a Bordo Fue para mí uno de los más bonitos que he grabado No solo para Bebé a Bordo Sino en general de los más bonitos que he grabado Porque fue pues la primera ecografía que vimos a Mía Fue la primera consulta con el ginecólogo que tuvimos Para ver a nuestra pequeña Que en ese momento no sabíamos que era nuestra pequeña Mía Porque era un garbancito así de chiquitito Estaban entre 7 y 8 semanas Y fue muy bonito el poder verla El poder escuchar por primera vez sus latidos del corazón El saber que en ese momento pues todo parecía que marchaba bien Que estaba bien Que la bebé se veía que se había agarrado bien ahí y ahí adentro Y contenta Y la verdad es que es uno de los vídeos más bonitos Que no solo he hecho para Bebé a Bordo Sino en general es uno de los más bonitos Porque vi a mi pequeñita por primera vez El segundo vídeo que grabamos para Bebé a Bordo Fue el de la matronatación La verdad es que está muy bien Porque muchas veces no sabes que ejercicios o actividades hacer Con niños tan pequeñitos Y nos explicaron pues que beneficios tenía el hacer matronatación Tanto para el bebé como para la mamá Y la verdad es que tenían un montón Entonces si tenéis la posibilidad de hacer matronatación Con vuestros bebés os lo recomiendo al 100% Porque está genial Nos enseñaron tanto técnicas de relajación Como ejercicios de motricidad Como ejercicios para la mamá y para el bebé Técnicas que están genial Y que vosotras mismas lo podéis practicar O tanto en la bañera de vuestra casa Como en la piscina cuando sea verano si tenéis Así que la verdad es que os recomiendo muchísimo Pasar por el vídeo y echarle un vistazo El tercer vídeo que grabamos para el bebé a bordo Fue el vídeo de la ecografía de las 20 semanas Que también fue un vídeo muy especial para nosotros Y muy importante Ya que es la ecografía más importante Que te hacen durante el embarazo Ahí se puede mirar si tiene algún tipo de malformación El bebé o si puede venir con algún tipo de problema La verdad es que tuvimos la gran suerte De que nos miró un gran profesional Un gran ginecólogo que se nota que le apasiona su trabajo Que le encanta porque se tiró un buen rato con nosotros Os puedo decir como cosa de una hora Mirando al bebé parte por parte Y sobre todo nos dio nuestro tiempo Nuestro espacio para preguntarle Y no quedarnos con ninguna duda Porque ya sabéis como somos los padres Que somos muy hipocondríacos Somos muy preguntones No queremos tener ningún tipo de duda De si a nuestro bebé le pasa algo No le pasa algo Si está bien o está mal Y hacemos un montón de preguntas Y la verdad es que es de agradecer Que te dé ese tiempo para preguntarle todo Y que te resuelva todas las dudas que tienes El cuarto vídeo que grabamos con un bebé a bordo La verdad es que fue también un vídeo muy bonito Porque vimos a Mía en 4D Bueno, vimos a Mía o lo que Mía se quiso dejar ver Porque ya sabéis que Mía tiene siempre la costumbre de las 4D Ponerse las manitas en la cara y taparse Aparte de que el ginecólogo que nos tocó Fue el mismo que el de las 20 semanas Y estábamos encantados Aparte de que te da consejos De cuando hacerte la 4D Cómo hacértela Qué tipo de 4D hay Si es segura o no Así que la verdad es que también os recomiendo Pasar a veros el vídeo Porque es un vídeo muy chulo Y a mí me gusta mucho grabar Luego el último vídeo Que está subido en el canal de bebé a bordo Que hemos subido nosotros Es el de masajes, cuentos y canciones Es un vídeo que me gusta mucho verlo Porque Martina en esa época Pues tenía 16, 17 meses más o menos Y la veo súper chiquitita A comparación de ahora Y digo, es increíble Lo rápido que ha crecido esta niña Pero está súper graciosa Y me encanta verlo Aparte de que es un vídeo Que te enseña muchísimo Sobre todo a niños Que son a partir del año Porque sí que es verdad Que cuando ya se empiezan a mover más Empiezan a andar Empiezan a batear Pues ya nos cuesta más Como que darles un masajito Después del baño Para que se queden relajados Y aquí te enseña A través de los juegos A través de canciones A través de cuentos Técnicas de relajación Y técnicas para darle masajes a los peques Y la verdad es que vienen fenomenal Y bueno, para acabar os voy a hablar De la web de bebé a bordo Ya que no es muy conocida Y os puede resultar muy interesante Ya que las cuatro chicas Que hacemos el proyecto De bebé a bordo Y los profesionales Y especialistas que hemos ido visitando En cada vídeo Pues suben allí un post Hablando sobre temas relacionados Del embarazo y la maternidad Que creo que os pueden resultar Muy interesantes Yo ya he escrito uno Mis compañeras también han ido escribiendo Y vamos a seguir subiendo posts Vamos a seguir subiendo cositas al blog Así que espero que os puedan interesar Que os pueda gustar Hazle un vistazo Y nada, espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya podido resultar interesante Y nada Agradeceros sobre todo Tanto a bebé a bordo Como a Bezoya Como a vosotros La oportunidad que me habéis dado Para poder formar parte De este proyecto tan bonito Y un beso Muy, 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 muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo No os olvidéis de suscribiros a este canal Y al canal de Bebé a Bordo Para seguir viendo Más vídeos guays, chulis Interesantes Sobre la maternidad y el embarazo Hasta otra